El barrio más antiguo, más famoso y más cabrón de Tepito. Estoy orgulloso de ser mexicano, pero es un don de Dios, ser de Tepito. Tírate para Tepito, lánzate para Tepito, no dejes de ir a Tepito, porque en Tepito se pasa bien. Es un barrio colorido, es un pueblo bendecido, llámenle como le llámense, que en Tepito se pasa bien. Tengo hasta ancian Peralvillo, Peralvillo hasta Rayón, recorre todas sus calles, artes, murales, hay por todo. El barrio más antiguo, martes, viernes, allá en la plaza, un buen cepache hecho en casa, es el principio de un vacilón. Mercado de Lagunillas, Carmen, Granaditas y el de Tepito, gobiernan los vendedores, solo se escuchan sus gritos. Mercado de Lagunillas, Carmen, Granaditas y el de Tepito, gobiernan los vendedores. Como Jorge Carmona que empezó con su bocina, que no era nada, ahora ya es un gran cantante, que ahorita anda allá en Ecuador y de Ecuador se pasa a Perú. Ahí tenemos nuestra huendera a la Tiqui Tiqui. Ah, miren aquí, saludos a la Tiqui Tiqui. Tírate para Tepito, lánzate para Tepito, no dejes de ir a Tepito, porque en Tepito se pasa bien. Es un barrio colorido, es un pueblo bendecido, llámenle como le llámense, que en Tepito se pasa bien. Tengo hasta ancian Peralvillo, Peralvillo hasta rayo, recorre todas sus calles, artes puras. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Estamos aquí con los trommeros valedores Lupillo, aquí con las micheladas, de aquí de Tepito, de aquí de Azteca, para que se den una idea. Aquí con los trommeros copa, cuéntanos un poquito de tu historia, ¿qué onda aquí? ¿Cómo empezaste? ¿Qué onda? Pues ya tenemos aquí seis años, gracias a Dios, trabajando, empezamos pues ya vendiendo las micheladas, poco a poco, ya fuimos creciendo, y ahora sí es el nombre del famoso Lupillo Rivera, que me parezco yo a él, y así se ha dado este negocio, por el parecido de micheladas Lupillo. Es que sí es idéntico, sí es idéntico, neta, sí es idéntico, o sea, aquí estoy, no hay otro parecido, no hay otro igual, él es el original, él es el bueno de aquí de Tepito, para que ustedes lo vean, para que ustedes lo chequen. ¿Y qué onda? ¿Qué podemos ver? ¿Qué es lo que vende? Ah, claro, pásenme para acá para que vean. A ver, nos van a enseñar aquí, aquí estamos, con toda la banda de Tepito, aquí con el mero mero Lupillo. Tajín, miguelito, mango, mora, cereza, ahorita te le hacemos una para que la veas, una de la casa, para que la prueben. Vean nada más, vean nada más aquí. Háganla para acá. Hay de sabores, hay de ondas. Chequen, ahí está mi carnalazo, ahí está su tío. Escoji, 5-7 de Aztecas. Aquí está, 5-7 de Aztecas, la pura banda de Tepito, aquí con toda. Vamos a hacer uno, pero chingona. Una chingona, vean nada más. Ahí está. A San Polí. A San Polí, vean nada más. La prueben. Unos en esa dos milla A la Virgen Guadalupe Otro a San Buda Hasta veo que competiciones Los pude Mi gente de mucha fe Trabajo La clásica de la casa Hay varios sabores Dan aquí los sabores Mora, cereza Mango, tamarino Con ajonjolí Con miguelito Con tajino Vean nada más Vean nada más De todo De regalo de la casa Vean aquí Lo que nos acaban de servir Vamos a darle Vamos a ver qué onda A ver Aquí para que ustedes chequen La pura onda La pura cremota aquí De las chelas Para que se den una idea Vean nada más Antójense Aquí con mi valedor El lupillo La verdad es que quedó Al puro lujazo ¿Y qué onda? ¿Quién graba aquí contigo? ¿Quién ha venido? ¿A quién conoces? Ha venido el Yulay Ha venido el comandante Piot Ha venido el Luchito Comunica Ha venido su amigo ¿Cómo se llama el amigo? Cuchanclas Cuchanclas Ha venido el Gustavo Arroz Infante Ha venido el ¿Quién? El Dominguero Ha venido varias personas Que son del YouTube Han venido al extremo Los de hoy Gracias a Dios Pues ya somos reconocidos Reconociéndonos a este nivel De micheladas Que es las más conocidas Del barrio de Tepito Las más conocidas De aquí de Tepito Y créanme que sí valen la pena Están de puro lujo hermanitos Hay de varios sabores Aquí está la banda Toda la banda Que está aquí checando Que está aquí preparando Vean nada más Siempre chambeando Pura gente de calidad Pura gente de calidad Vean aquí toda la banda Que se está ahí Vean Ay papás La dan aquí Saludos con toda la bandita Vean nada más Vean nada más Aquí el camarada Ya se está calmando la sed Porque hace calor ¿Qué onda hermano? Para que lo chequen Aquí nada más Vamos a tener A nuestro amigo Jorge Carmona Próximamente ¿Qué día? ¿Qué día va a venir? ¿2 de octubre? Va a estar ahí en Naucalpan Ahí el 2 de octubre En Naucalpan En el 360 En el 360 De Naucalpan Vean nada más Nuestro valedor Jorge Carmona El 2 de octubre De este año Para que se pongan truchas ¿No mi Lupe y yo? Claro ¿Cuántos años llevamos aquí Mi Lupe y yo? 6 años ya llevamos aquí Generando este negocio De micheladas Gracias a Dios Y todo es familiar Gracias a Dios Todo es tranquilo Vengan aquí Estamos en la calle de Aztecas Número 71 En el corazón del barrio de Tepito En el mero corazón del barrio de Tepito Fines de semana Tenemos música en vivo Vienen chavos a cantar Vienen DJ O sea dependiendo Quien quiera venir Le damos la oportunidad Como Jorge Carmona Que empezó con su bocina Que no era nada Ahora ya es un gran Un gran cantante Que ahorita anda ya en Ecuador Y de Ecuador se pasa a Perú Allá lo tenemos De Ecuador a Perú Vean ahí están Aquí empezó nuestro valedor Nuestro hermano Jorge Carmona Yo tuve la oportunidad De conocerlo también Y vean aquí Prácticamente aquí Lupillo les da el chance A toda la banda Que quiera La verdad agradecemos Agradecemos aquí la oportunidad Porque a mí también Me está dando el chance Aquí de venir De darnos las tres Aquí con él La verdad Es una persona humilde Una persona bien chida Bien alivianada Las chelas están de lujo Hay de sabores para toda la bandita Que les gusta La verdad aquí No se van a arrepentir Venga a charlar un rol Pues estamos aquí Esperando a toda la gente Que quiera venir a conocer Michela Lupillo Con un servicio Familiar Y de buen ambiente De sábado Domingo Música en vivo Música en vivo Aquí con toda la banda Son los barman Los barman de aquí De Lupillo Vean nada más La pura banda Aquí La pura La pura gente chambeadora El negro El chava Eric Clapton Pura banda de calidad Pura banda de calidad El negro El chava El Clapton Aquí está La pura chamba La pura banda chambeadora Y también tenemos Nuestra hergüendera La Tiki Tiki Saludos a la Tiki Tiki De aquí de Tepito ¿Qué les vas a decir? ¿Qué les vas a decir? Que vengan a las chelas Que está súper padre El ambiente está súper Genial Genial Ella los va a atender Ella va a estar aquí Ahí estamos Estamos con nuestro amigo Lupillo La verdad te agradezco mucho Al contrario Gracias Y ahora sí Muchas gracias Y que sigas cosechando Mucho más éxito Dios te bendiga Dios te cuide Gracias por esta oportunidad Vengan hermanitos No se van a arrepentir No olviden suscribirse Compartan Y denle me gusta Para que nos pueda ver Más gente Enchelada Lupillo Májina de todos nosotros Enchelada Lupillo Recomendadas al 100% Tepito Meo Barrio Bravo Aquí Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal!